Gali Lucha Libre, después de 12 años, vuelve al estadio de Cicero, Illinois. Con etiqueta de lujo, Gali Lucha Libre presenta... Gali Manía 2021, con un firmamento de estrellas. Por primera vez en Gali, L.A. Park, L.A. Park Hijo y L.A. Park Junior. Desde Ultratumba llega el terror mil muertes. Con su voracidad indomable, Meca Wolf. Con un juego de danzas en las cuerdas, Aeroboy. Con su ojo diabólico y su pata de chivo, Ares. Con su destreza desplegada en el campo de batalla, Aramis. El Rey de Reyes, campeón crucero 2021 de AAA, Laredo Kid. Su presencia es temible desde que sale a escena, me refiero a Draco. Y se hacen acompañar con los campeones de Gali Lucha Libre. El campeón indiscutible, Cody Jones. El campeón de gladiadores, Ricky Cruz. El campeón Discovery, Atómico Junior. Surca los cielos de la lucha libre internacional, Aerostar. Ojo, no es una actitud, es una manera de vida. La Sociedad Morigua, Golden Guts. Backbreaker artist, Jake Pinter. Con su ritmo explosivo, llega Atómico. Pobres Golden Star. Los jefes de jefes. Es que no, es que no. O sea, no, no te lo puedes perder. Con etiqueta de lujo. Marca tu calendario, domingo, domingo, octubre, 3, Calimania, 2021, en el Estadio de Cicero. 1909, Sur, Avenida Laramie, en Cicero, Illinois. Más información, llama al 331-444-2554. O www.luchatv.com. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Nos vemos! ¡Oh, yeah!